Está avanzando la conformación de la cooperativa de la Escuela Guido Hispano, el Colegio Guido Hispano Privado aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es un día importante. Nos cuenta todos los detalles Silvia Fernández. Silvia, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. La Justicia en la Contenciosa Administrativa citó a todas las partes involucradas en el conflicto del Colegio Guido Hispano, a representantes del apoderado Mauricio Sánchez, a quienes están al frente de la cooperativa, el profesor de Historia Javier Lamónica, y también a papás de los alumnos de Guido Hispano, con el objetivo de ponerse de acuerdo. ¿En qué? Bueno, la gran expectativa está en la llave de la escuela. En este momento la llave la tiene la Justicia Penal. La expectativa, la esperanza, es que a partir de la reunión de hoy con la jueza en la Contenciosa Administrativa, la doctora Andrea Danas, se le pida a la Justicia Penal la llave del colegio para ya comenzar con todas las actividades previstas para lo que será este ciclo lectivo. La reunión con las partes comenzó pocos minutos después de las 12 del mediodía y en minutos nada más nosotros les vamos a estar contando cómo se está desarrollando con algunos de los representantes que participan del encuentro. Gracias Silvia, esperamos entonces novedades. En un ratito nos vamos a ocupar también de la otra cuestión importante respecto de educación en la Ciudad de Buenos Aires y es las vacantes, estas 17.000 vacantes que todavía no consiguen los chicos aquí en la ciudad.